Vamos a tratar de explicarle a la gente cuál es la situación de Racing porque hay muchos que dicen el mercado de pases no fue el mejor y también he visto en las últimas horas una reacción de las redes sociales en particular que tenían que ver con que los hinchas estaban disconformes, no les gustaba la idea de que se vaya Zitanich y se expresaron. Yo me voy a parar para mostrarle en pantalla un poco cuál es la situación. Lo primero que les quiero decir es que la historia nace cuando se va de Racing Codet y la dirigencia tiene que tomar una decisión fuerte. ¿Cómo reemplaza un técnico campeón? Miguel Jiménez y Víctor Blanco tenían un candidato, Davove. Ya lo conocían porque estuvo en Racing en otra función pero a Davove lo querían. El tema de Argentinos Juniors es otro. Yo creo que no lo iban a poder sacar pero era el técnico por el que querían negociar. ¿Cuál fue el contrapunto? Que Milito quería otro técnico que en primera instancia fue Sampaoli pero que en definitiva terminó siendo BKHS. O sea, los dirigentes Blanco y Jiménez, presidente y vicepresidente, querían a Davove. Vamos a la segunda placa. El manager de Racing quería a BKHS. ¿Qué tenía que ver con la línea de haber ido a buscar a Sampaoli? Tenía mucho que ver con la línea de Sampaoli y además Milito lo había ido a buscar tiempo atrás cuando se había ido a coca y él estaba en Chile en aquel entonces haciendo su primera arma solo como entrenador. Pero acá marcamos una diferencia. La dirigencia quiere algo, el manager quiere otra cosa. ¿Es normal que pase? Sí, es normal. ¿Y quién tiene que decidir en este caso? Yo creo que tiene que decidir el manager. Si vos tenés un manager para elegir el técnico y los jugadores, los dirigentes le hicieron caso. Pero ¿qué empiezan las diferencias? Perdóname. ¿Es cierto que Jiménez no habla con Milito desde hace mucho tiempo? ¿Ni Milito habla con Jiménez? ¿Es cierto que Milito no habla con Jiménez desde la presentación de BKHS? ¿Es cierto que Milito no habla con Torres? ¿Quién es Torres? Bueno, Torres es el dirigente que en Racing hace muchos años está todos los días con el técnico. ¿Quién es Torres? El Crespi de Racing. ¿Es el que viaja con el plantel, el que va a la pretemporada, el que soluciona los problemas? Bueno, siempre los técnicos de Racing se apoyaban en Torres. Hoy Torres no va más porque no se habla con Milito. Si Milito se habla con Fernández, con el oso Adrián Fernández, porque maneja las inferiores, y Milito va mucho a inferiores, y tiene un vínculo tirante con Víctor Blanco. Entonces, las diferencias de Milito con los dirigentes están marcadas. Pero si todos los dirigentes le dan el visto bueno, el técnico, bueno, lo elige Milito. ¿Y me querés decir cuáles son los problemas? ¿Por qué se llevan tan mal? Yo creo que son cuestiones económicas, por sobre todas las cosas. ¿Cómo económicas? Sí, son cuestiones económicas, de decisiones, del libro de paz, y cómo manejar ciertas cuestiones. Los dirigentes son los... Pero la parte económica de la opinión a Milito. Bueno, esta es la tercera placa. El primer refuerzo de Racing es Garret. En Garret se gastaron 2 millones y medio de dólares. Becachese dice, yo no lo pedí. Para mí es un juego que va a la reserva. Y la dirigencia de Racing dice, pero en este mercado de paz, si nosotros gastamos 2 millones de dólares en un jugador que queremos potenciar, es el jugador que queremos potenciar. ¿Pero quién lo compró ese, Milito? ¿Quién lo eligió? La dirigencia. Este es un juego de la dirigencia. Y Milito dice, ¿cómo no hay plata para los jugadores que yo quiero y hay plata para Benjamín Garret? No estamos hablando de él como futbolista, ¿eh? No, no, no. No lo estamos igualando. Estamos diciendo lucha de poder. A ver, porque después vemos los refuerzos que vienen a Racing. En esta tercera placa vamos a ver los refuerzos que vienen a Racing. Fertoli. Fertoli es un jugador en el que se gastó algo de dinero. Hay un turbeque de por medio, es cierto. ¿Quién, Donati? Con Donati. Donati sintió que no le reconocían y no le mejoraban el contrato y sí lo hacían con Sigali. Pero en Fertoli Racing invirtió dinero. O a lo sumo un contrato. Invierte en Miranda, absolutamente del técnico. Fertoli también del técnico. Son los jugadores que el técnico dice necesito. Yo juego con winners, necesito extremos. Yo necesito a alguien que me maneje la mitad de la cancha. Por eso también se está metiendo con el tema Boussat. Claro, por eso ahora quiere Boussat. A Miranda lo quiere porque su 5 es Miranda, no es el Chelo Díaz. Es Miranda por una cuestión de juventud. Qué gocéntrico lo que haces, ¿eh? Pero, claro, bueno, vos te encontrás con... Que me caché, se dice, mi esquema es con dos winters. Igual lo habrá probado con el Chelo Díaz. El esquema del CACESE ya lo conoce todo el mundo. Va a jugar siempre igual, va a perder. Bueno, porque ahora cambió el esquema. Y yo me voy a meter en placas más adelante. Y después poneme la placa de Auche. Porque acá es en donde empieza a notarse la diferencia económica. Para Milito es clave Auche. Porque es extremo, si se quiere. Después discutimos si juega 10 metros más para el medio, 10 metros más para el costado. Pero le puede manejar el plantel. Él es un chico educado, preparador físico. Que se pone la camiseta y juega. Claro, que se pone la camiseta. Entonces Milito dice, yo lo quiero Auche. Porque el técnico quiere un extremo. Y Auche, además, es importante. O Villa, que son alternativas. ¿Qué hizo Rashid? No ofreció dinero por Auche. Ofreció muy poco dinero por Auche. Entonces hay Milito donde dice, pero la plata está para Benjamín Garré, que por ahora arranca en reserva, aunque puede ser un fenómeno. O está para el jugador que nosotros necesitamos para jugar ahora. Porque el técnico juega de esta manera y yo necesito a alguien en el plantel con estas características. Y la plata no estuvo. ¿Ahora qué? ¿Hay una búsqueda de desgaste para que Milito se vaya solo? Porque si no, no se entiende. Vos tenés un tipo como Milito, con todo lo que significa Milito en Racing. Con lo bien que le fue, porque no es solamente el pasado, es lo bien que le fue a Milito. Y empieza a pedir cosas y se las sacan todas. Y le complican la vida, que están haciendo una tarea de desgaste. Diferencia de criterios. Planteémoslo como una diferencia de criterios. Porque, por ejemplo, pasamos a la siguiente placa. Becachés el primer día dijo, yo quiero tres laterales. Que son estos hombres. Jara, Herrera y Escobar. Jara juega en Boca, volvía a Boca, pero ahora no juega. Herrera juega en San Lorenzo, están en la sub-23. Escobar salió de Newgles y está en el Atlanta United. Estos son los tres laterales por la derecha que pidió. Hacía falta un lateral por la derecha. Salido Sarabia, vino el Pumita Bebans. Sería uno de los tres. Uno de los tres. Uno de los tres. Vino el Pumita Bebans, arrancó con Montoya de cuatro. Hace falta un cuatro. Son estos. Negocien por estos tres. Está pilludo en Racing igual. Está pilludo. ¿Cuál llegó de estos tres? Ninguno. Ninguno. Entonces Becachés y Milito dicen, ¿y cuál es el esfuerzo que hacen los dirigentes para contratar a los mujeres que nosotros necesitamos? Ahora, Esteban, Milito no sabe cuando contratas a Becachés que tiene que cambiar todo el plantel. Porque Becachés ya juega de una forma, o sea, ya demostró en Independiente, digamos, que es irreductible en su proceso. Ahí nace el otro problema. Entonces yo digo, vos venís de un equipo campeón y hay jugadores que pasan a ser descartables que eran base del equipo campeón. Ahí nace el otro problema. ¿Cuáles son los delanteros de Racing? ¿Lisandro López juega por adentro? ¿Citanich juega por adentro? ¿Cristaldo? Reniero, que lo pagaron 4 millones hace 6 meses, juega por adentro. Cristaldo puede salir un poquito, pero no es un extremo. Entonces, acá hay una diferencia entre lo que tiene el plantel de Racing y lo que quiere el técnico. Entonces, o cambian el plantel de Racing buscando extremos, como un caso de Farsol. Es imposible que Becachés se caiga bien en Racing en el plantel. Porque cuando llega un entrenador que a un plantel campeón está pidiendo refuerzo porque juega de otra manera, el jugador siente un profundo rechazo por ese entrenador que ni siquiera se toma el trabajo de conocerlo. O sea, tomar el trabajo de venir acá, ver cómo jugamos, ver quiénes somos y adaptarte un poco. Porque es muy jodido lo que hace Becachés. Es muy jodido para el futbolista. ¿A qué te recuerda? ¿No te recuerda, por ejemplo, a Bielsa en Vélez? Pero Bielsa, ponle que tiene otro sostén. Bielsa no era de que se seprenó. Bielsa tiene otro sostén ideológico. Es verdad, pero la realidad... Los demás son todos imitadores. A Bielsa hay uno solo. Después hay muchos imitadores. Pero tuvo que enfrentarse con Chilabert. Y como todos imitadores, el sostén no es lo mismo. No es lo mismo caminar que cuando uno habla el jugador le tenga la devoción y el respeto que le tienen a Bielsa por la cosa que dice. Porque les enseña. Porque esencialmente el jugador, ¿por qué respeta a Bielsa y no lo considera un loco? Y por las que hizo también. ¿Por qué lo respeta y no lo considera un loco? Porque considera que lo enseña. No era el Bielsa adorado por todos. Era el Bielsa adorado por un sector nada más. Y el tipo se enfrenta. No es adorado por todos. Yo no lo adoro a Bielsa. No, no. Por todos los que lo adoran ahora. En general los poderes que fueron dirigidos por Bielsa hablan muy bien de Bielsa, Horacio. Perdón, pero cuando vos tenés un plantel campeón. ¿Cuánto hace que fue campeón, Horacio? Se habla de otra manera. Meses. Meses. Vos tenés un plantel campeón. Tenés dos posibilidades. Dos veces campeón. Exactamente. Tenés dos posibilidades. O seguir con ese plantel, valorarlo, y traer un entrenador afín a esa idea o parecido a la anterior. Ahora, si vos traés un entrenador que sabe, que juega siempre con sus jugadores, que es irreductible en algunas cuestiones, ¿no estarás queriendo depurar un plantel por alguna razón? Por eso los dirigentes querían a Dabove. Lo entendían más del estilo de Cudet. ¿Qué dijiste vos, Horacio, recién con respecto a la continuidad de Begases? Que está en la mira. Si un entrenador debuta y el equipo, al terminar el partido, que empata, lo silban, las perspectivas son difíciles. No le ves una gran... No le ves un gran horizonte. No le ves un gran horizonte. Hoy el conflicto actual o la resolución que tiene que tomar Racing es respecto a Zitanich, que lo ponemos en pantalla. ¿Por qué? Porque la dirigencia, ya a Cudet y ahora a Milito y a Begases le dicen tenemos un problema con Zitanich. Tiene, no sé si tiene 34, 35 años, Pato, chequealo, pero es un jugador grande Zitanich. Y a Zitanich, al llegar libre de Banfield, él arregla su salida con Banfield, Racing no lo tiene que pagar, pero Racing le dice mira, no te pagamos, no le pagamos a Banfield, lo que nos ahorramos va a tu contrato. Entonces, tiene un contrato que para Racing es alto, pero no porque le hayan dado un sueldo alto, sino porque hay una cuestión, tiene 35, me dice Pato. Entonces la dirigencia le dice, mira, a Cudet a fin de su mandato y ahora no sabemos si lo vamos a querer a futuro. Creemos que juegue Reniero, queremos potenciar a Reniero, tiene 20 y algo de años y le pagamos 4 millones de dólares. En el primer partido de Racing, ¿qué pasa? Reniero no va ni al banco. Reniero no va ni al banco.